En realidad, técnicamente, el Código Procesal Penal y toda la legislación establece que el damnificado es quien tiene que realizar la denuncia, salvo en aquellos casos que se trate de un delito en el cual la persona no pueda hacerlo por sí y que podrá concurrir la familia. Habría que ver cuál es el caso concreto de la situación de lesiones, pero bueno, eso no impide que la policía y tanto la policía como la justicia tomen intervención ante un hecho delictivo. En realidad parecen meses, pero hace menos de un mes todavía. En realidad son de mucho cambio, de mucho aprendizaje también, no sólo para mí, sino para el resto de los integrantes de la fuerza que hace 23 años no tenían un jefe civil. Creo que con la colaboración de todos vamos a sacar lo mejor de cada uno para poder hacer la mejor policía.